Y por cierto, ¿estarán tan desesperados que la otra amiga de Xochitl, Kenia López Rabadán, publica esta encuesta? Fíjense a lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado. Kenia López Rabadán escribe en Twitter, atención, última encuesta pone a Xochitl Galvez a solo 8 puntos de diferencia con Sheinbaum. Por eso Mario Delgado, refiriéndose al presidente nacional de Morena, anda desesperado. Ve la encuesta y comparte, vamos a ganar, dice. A ver, ponme la encuesta, que por cierto es de México, elige. Ya nomás por eso hay que tenerle desconfianza. O sea, no mames, pero bueno. Oye, oye, es que hay tantos mensajes de Kenia López Rabadán diciendo, vamos a ganar, ya se van, Morena ya se van, Andrés Manuel sí ya se van, López Obrador sí ya se van porque termina su sexenio, pero eso que termina la cuarta transformación. Yo espero que podamos grabar todos estos mensajes, todos estos planteamientos en Twitter X o en Twitter X de Kenia López Rabadán para que cuando pierda Xochitl Galvez y no por 10 puntos, por 30, 40 puntos las elecciones, le puedo decir, oye, Kenia, ¿no que iban a ganar? ¿No que ya se iban? Y le podamos preguntar, ¿usted ya se va? Porque es que la escuchamos en las redes sociales o cuando hace sus planteamientos en conferencias de prensa y gritoneando con todo mundo y diciendo tontería y media y vamos, la pregunta siempre tendría que ser, ¿por qué mentir, Kenia? ¿Por qué no buscar otro tipo de circunstancias? Pero mira, te digo, hay cosas que se le pueden criticar a la cuarta transformación. Hace rato platicábamos lo de Marina del Pilar, pero de eso no dicen nada, ¿no? O sea, hay tantas cosas, vamos, a los diplomáticos que eran priistas y que designaron para embajadas y etcétera. Hay tantas cosas que sí se podrían criticar, incluso de la misma campaña, pero se van por las mentiras. Y tenemos esta señora mintiendo, pero como respira. Por cierto, con esta encuesta, nada más por no dejar, con esta encuesta, César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, a quien le mandamos un saludo, reta a Marieto Ponce este engendro que se la da de influencer en redes sociales de la derecha y dice, esta encuesta no se la cree ni quien la hizo, pero para no fallar vamos a hacer lo interesante. Le apuesto 10 mil dólares, no pesos, 10 mil dólares a Marieto Ponce que Claudia Sheinbaum gana la elección presidencial y por más de ocho puntos porcentuales. ¿Le entras o te rajas? Ya que no le entraste a la apuesta de que quien ganará la elección a la presidencia y que para mí será Claudia Sheinbaum, te la pongo más fácil, dice César Gutiérrez Priego. Pues a lo mejor sí te apuesta, sí te acepta la apuesta de los 10 mil dólares, César, porque no vaya a exponerse a que le diga vamos a ponernos otra vez los guantes y en fin.